Compañeras diputados, diputadas, estamos discutiendo esta minuta para extender el mando de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Desde la bancada naranja seguiremos insistiendo, no podemos esperar resultados distintos aplicando las mismas fórmulas. Esa es una plena definición de locura. Este gobierno irresponsable sigue manteniendo una estrategia que no está dando resultados. Cuando inició este gobierno se asumieron objetivos claros en materia de seguridad pública. Hoy estamos muy lejos de que se cumplan. Lo peor es que estamos perdiendo la oportunidad histórica de realizar acciones que sí contribuyan a la seguridad pública de nuestro país. Es alarmante que después del hackeo ocurrido hace apenas unos días, en el que no se han difundido los enormes abusos y excesos que el mando militar está teniendo. Sin embargo, ustedes quieren darle más poder al extenderles la posibilidad de que sigan afuera de los cuarteles hasta el 2028 y permitirles que sigan desvirtuando sus funciones constitucionales. La información revelada es abrumadora. El uso de correos privados con información confidencial, contratos de obra pública, colusión con el crimen organizado, una influencia cada vez mayor sobre el gobierno, violaciones reiteradas a los derechos humanos y contratación y uso del software Pegasus para espiar periodistas, activistas y a la oposición. Les digo a las diputadas y a los diputados que voten en contra de su conciencia, los que están votando en contra de su conciencia porque tienen miedo, porque tienen una ambición más grande, les pido reconsiderar su voto. No podemos dejarles el control absoluto. Solución a los problemas de seguridad por los que hoy atravesamos no se solucionan con militarizar al país. Si hubieran tenido resultados, hoy tendríamos un debate real. Pero ni eso. Hoy no tenemos resultados y nos piden que confiemos en prolongar la estrategia. Y la pregunta es, ¿cuál estrategia? Sabemos que la prioridad de este gobierno no es devolver la paz y la tranquilidad a las miles de personas que están sufriendo las consecuencias de una estrategia errada. Por ello, presentamos esta reserva que busca garantizar que el Ejecutivo Federal presente ante el Congreso de la Unión un informe del cumplimiento en cuanto a la obligación de fortalecer presupuestalmente a las policías civiles que se establezcan los objetivos que en materia de seguridad deberán de cumplirse. Y en caso de que dicho informe no se presente, o bien ante la negativa o omisión de comparecer de los titulares ante la comisión, este quinto transitorio quedará sin efectos. Desde la bancada naranja hacemos un llamado a acompañar esta reserva. Es responsabilidad de todos nosotros no sólo imaginar la paz, sino construirla. Es cuanto.